Muy bien, regresamos con más información aquí en Noticias Mastinale y desde Estados Unidos. La presidenta Dina Boluarte señaló que hay una estrategia de shock de inversiones y comentó que el Perú está en vitrina para las inversiones extranjeras. Luego de sostener reuniones con inversionistas y políticos en Estados Unidos, la presidenta de la República, Dina Boluarte, sostuvo que el Perú está en vitrina para las inversiones extranjeras. Hoy hemos tenido reuniones en dos grupos diferentes con varios inversionistas muy reconocidos y muy importantes en Estados Unidos, quienes están muy interesados en invertir en el Perú. Destacó que tuvo una reunión con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfang. Con quien hemos puesto el shock de proyectos de inversión que tenemos para el Perú, es decir, ha sido un día fructífero. Es importante la presencia de Perú en estos foros internacionales y desde acá saludar al pueblo peruano, es decir, estamos trabajando arduamente para poner en vitrina, el Perú está de vuelta. Dijo esperar que llegue ese shock de inversiones para el Perú, que permitan solucionar el problema de la injusticia social no atendida. Por su parte, el ministro de Economía, Alex Contreras, confirmó que han sostenido importantes reuniones con empresarios y representantes de corporaciones de distintos rubros. Han reconocido dos cosas. Uno, que esta es una gestión que le ofrece estabilidad a los inversionistas, que es algo importante, lo reconoció el propio presidente de la Cámara de Comercio, les da confianza. Y segundo, hemos podido, por ejemplo, pactar reuniones adicionales con empresas que quieren MIPES proveedoras del Perú, Walmart, la misma Amazon, han dicho que están interesadas en expandir sus operaciones en el Perú. Además, indicó que uno de los logros más relevantes ha sido la ratificación del Banco Interamericano de Desarrollo de dar soporte a la estrategia que anunció la presidenta Boloarte de impulsar un shock de inversiones tanto en lo privado como en lo público. La ministra de Relaciones Exteriores, Ana Gervasi, comentó que estas reuniones sirven para continuar fortaleciendo la imagen internacional del Perú como un socio confiable para los inversionistas. La presidenta nos ha presentado como lo que somos, un país integrado al mundo y que lidera en las circunstancias actuales importantes procesos de integración como son la Comunidad Andina, la Alianza del Pacífico y próximamente tendremos la presidencia del Foro APEC en 2024. Boloarte Segarra cumple una visita oficial en Estados Unidos para participar en la cumbre inaugural de líderes de la Alianza de las Américas para la prosperidad económica y sostener reuniones que impulsen el intercambio comercial y la promoción de inversiones.